Para habilitar la conexión que nos ofreció, bueno, que habilitamos, primero que nada vamos a dar un pequeño contexto sobre cómo es la red de la Universidad de Guadalajara para que más o menos comprendan por qué el contexto de esta conexión. Un poco de la descripción de servicios del UDG y cómo nos entregan los servicios NIVA. Y Jaime Olmos nos va a platicar la experiencia que ha tenido el NOC de la Universidad de Guadalajara para realizar esta conexión. Bueno, la Universidad de Guadalajara tiene varios servicios de red. En datos tenemos IPv6, IPv4, IPv6 vía OSPF, IPv4 y rutas estáticas de manera interna. De manera externa tenemos IPv4 vía BGP, multi-homing, a través de dos ISPs. Con IPv4, IPv6, multi-cast a través de la RI3 y por supuesto CUDI. Y ahora tenemos nuestra conexión de la red NIVA, de las 40 ciudades que conecta Guadalajara con nuestra sede que está en Puerto Vallarta, Jalisco. En VOS tenemos la red universitaria conectada por VOS sobre IP y tenemos conmutación de manera local en cada uno de nuestros centros. En cuanto a video, tenemos canales de videos en los centros universitarios, el servicio de videoconferencia en alta definición para todos los centros universitarios y, bueno, el servicio de video bajo demanda. Todo esto, todos estos servicios, los tenemos que estar dentro de este nuevo enlace de red NIVA. En el estado de Jalisco, se ve aquí en el mapa, tenemos a Guadalajara y tenemos nueve centros universitarios alrededor de todo Jalisco. En este caso, la red NIVA nos ayudó a llegar, como les comentaba, al centro universitario de la costa que está en Puerto Vallarta. En la zona metropolitana tenemos ocho centros universitarios, que también nosotros, bueno, nos consideramos un ISP porque les damos servicios de red a todos los centros universitarios, tanto regionales como dentro de la zona metropolitana. Este, nuestra red, damos el servicio con, bueno, tenemos un diagonal 16 de IPv4, un diagonal 19 también de IPv4 y un diagonal 32 de IPv6. Si ven en nuestro diagrama, nuestra salida a internet, tenemos dos ISPs en la parte superior izquierda y nuestra salida CUDI y RI3. Y de la manera interna, tenemos por OSPF la conexión a todos los centros universitarios. Tenemos dos firewalls perimetrales y, bueno, llegamos a los centros universitarios, a las dependencias, a los centros universitarios regionales, a un sistema de educación superior. Tenemos 20 escuelas, perdón, 20 escuelas metropolitanas y 31 regionales. Es decir, todas estas están alrededor del estado. Y de esas 31 escuelas regionales, tiene 67 módulos dispersos también en todo el estado. Tenemos presencia en 120 municipios del estado de Jalisco. Este enlace de la red NIVA nos presentó una experiencia para poder habilitar todos los servicios que les comenté en todos los lugares que, bueno, que les comenté. Tiene que haber interconectividad y, bueno, en este caso, vimos cómo conectarnos con Puerto Vallarta a través de todos estos servicios y nos presentó ahí varios, varios, este, digamos, retos. Hola. ¿Queda, sin embargo, una pregunta? Sorry. Hola. Hola. La red de capacitación, tuvimos que hacernos de ciertas antimañas para poder pasar la conexión que necesitábamos de nuestro campo, que se encuentra muy abierta hacia Guadalajara. ¿Por qué razón? Porque viene entregada esta red con IPs no homologadas, por lo cual nos presenta un reto. Hola. Los campos que se encuentran, uno en Puerto Vallarta, para darle servicios de internet y servicios universitarios. En el caso de Puerto Vallarta, Hola. Un enlace que ya teníamos actualmente con la parte de este lado. Y necesitábamos conectar la parte de NIVA, entonces tuvimos que activar nuestro IEGP a través de OSPF y generando un túnel con GRE y ITSEC para poder transversar esa red, por lo que no podemos aprender nuestras direcciones a través de la red. La convergencia y buscando la compatibilidad con esta red, decidimos colocar un grupo de equipos, que conocemos como vallatas, que son estos de aquí, que es, ahorita que está de moda, el software-defined network. Este, fue la factibilidad más adecuada para poder generar ese túnel, ¿no? Estos son V-Routers, V-CV-Routers, Virtual Routers, que van a conectar por la poca homologación de equipos que tenemos dentro de Venezuela o Guadalajara, ¿no? Pero, sin embargo, eso nos presentó un reto. Como todos saben, cuando uno genera un túnel, pues pierde 24 bytes. Este, y una de las experiencias que creo que alguien que haga una modalidad de conexión como la que hicimos otros con un túnel, es de que cuando haya, exista páginas que vengan con una bandera prendida de Don Freeman, como en el caso Yahoo, Banamex, este, Speaktest, lo que nos vamos a topar aquí, en el caso de nuestra solución, fue de que no podíamos forwardear el tráfico a través de una metrónica más pequeña, ¿no? Dado que los ISPs o las compañías de estos sitios que traen la bandera de No Fragmentar no reciben el ICMP, pues lo que pasa es que los equipos que lo tropeamos, ¿no? Versión que nos llevó a aplicar dentro de los vallatas un ajuste de la unidad máxima de 7 metros de TCP de 1,436 bytes, ¿no? Para poderlo ahora sí transversar dentro. La solución obviamente es parcial, solamente funciona con TCP. Si viniera un paquete de UDP con una bandera de Don Freeman, no pasa aquí. Hola. Nuestra conexión, los equipos que colocamos, software libre, Bayata, pues nos permitió activar ciertas funcionalidades de UTM, que en este momento creemos necesarias para garantizar la integridad de la confidencialidad y la integridad de la información que estamos pasando a través de esa tubería. Finalmente, quisiera mostrarles como evidencia, actualmente en el campus de Puerto Vallarta tenemos un uso aproximado de 86 megabits en picos, ellos no habían visto ese ancho de banda durante muchos años, ahora es un punto más. El momento que tenemos en Puerto Vallarta, pues, es el que tenemos aquí y que les presentamos a ellos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, digo, tratar de hacerlo más breve que pude, ahí estamos a su orden. ¿We do? Hello. Hello. Hello, you hear me? Yes. Okay, I cannot see you in the video conference. I can't see the room, but Zoom 4. Okay. Nosotros hemos tenido algunos problemas para tratar de echar a volar nuestro enlace con Iva. I can't see your presentation. Okay. What are you doing exactly? Me ha sido mejor de hacer la talacha para que meter un enlace en capa 12. Realmente, para no hacer tanto show, pues. Y otra pregunta es. Hello. ¿Por qué al túnel IPsec no bastaba con un túnel de tipo GR, sin IPsec, por ejemplo? Hello. Hello. Oh, I forgot. Hello. Hello. ¿Norén? ¿Y qué tal? ¿Norén? ¿Norén? ¿Pueden escucharme? ¿Pero? ¿Sí? I can't see you. I cannot see you. I can see my room. Oh, yes. I can see now. Okay, but I cannot see you. I can see only my room really zoomed. That's all. What is going to be the setup for tomorrow? What's the conference? ¿Qué es Cudi? ¿Cudi? ¿Otoño? ¿Campeche? ¿O qué? ¿Qué es Cudi? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Tomorrow? Yes, because it's very difficult to see and to hear. The only thing I see is a presentation. I tried to tell you it was completely zoomed. I was able to see a quarter of the presentation. What is going to happen tomorrow? I don't know. I am only participating in conference, the event Cudi. We are going to manage the switch between the presentation and et cetera, et cetera. Well, I think aumente costo, agregando estos equipos. Para hacer los túneles, pues está en casi un costoso proyecto. En nuestro caso, tener muchísimas localidades dentro de Red Niva, pues meter este tipo de equipamiento para hacer túneles sería muy caro. Y la última sería, ¿qué argumentos te dio para no darte un enlace capa 2 entre tus dos localidades? Hello. 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 Oh, God's sake. Hello. 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 Yes, I can see. Yes, but I would like to know what is going on. We are in test for one hour. Hello. Hello. I understand. All right. How are you going to do it tomorrow? El lo cual el costo para nosotros fue cero. Fue la solución más barata para dejarlo. Si tú me preguntas iba a hacer temporal, es probable que sí. No sé para cuánto tendríamos que invertirle para buscar la forma de conectar directamente. Hello. No es funcional y es totalmente adaptada a las necesidades. Nosotros no lo superamos a un uso de 20% de CPU, son muy grandes, la verdad. ¿Cuál fue el argumento de por qué no entregamos en capa 2? Yo creo que la situación fue que no es técnico el problema. La solución o el por qué nos entregaron de esa manera es un asunto de política. Simplemente así nos lo definieron. Un asunto de política y...